Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, bienvenidos a un jueves más, ya estamos acabando la semana. Hoy no presentamos a Alfred, hoy hago yo solo el programa. Sí, estáis todos flipando, estáis pensando que es algo raro, que os habéis equivocado de podcast, pero no, no es el caso. Está con su presentación del trabajo de final de grado, así que desde aquí le mandamos un gran apoyo, y muchos ánimos, que lo vas a conseguir, eres un fenómeno y siempre que se te han presentado cosas así has salido adelante, así que dale caña, que tú puedes. Y desde aquí, qué mejor que seguir con el podcast, y vamos a hablar hoy de temas muy diversos, sobre las propiedades de la cerveza negra, los beneficios de la cerveza y el café, y las chuletas de cerdo con salsa de cerveza. Este es el plato de hoy. En cuanto a los beneficios de la cerveza y el café, haremos ahí un versus, a ver quién gana, va a ser un McGregor-Mayweather, muy interesante. Si os parece, empezamos ya con el programa, empezamos con este jueves de esta vigésimo sexta semana, y empezamos con las propiedades de la cerveza negra. Pues a nivel nutricional, la cerveza negra contiene más hierro, más vitaminas y más minerales que la rubia. Sus propiedades reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y protegen del envejecimiento celular. Existen diversos estudios que avalan los innumerables beneficios de la cerveza, una nutritiva bebida con minerales, proteínas y mucha fibra, y propiedades antioxidantes. La proporción de nutrientes de una cerveza puede variar en función del tipo de cerveza, y sobre todo de los factores que intervienen en el proceso de producción, siendo la cerveza negra la que contiene mayor cantidad de hierro frente a la rubia. El consumo moderado de cerveza puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, además de facilitar la digestión y retrasar la menopausia. Haciendo un análisis nutricional de ambas bebidas, comprobaríamos que la cerveza negra es mucho más calórica, algo más de 60 calorías por cada 100 ml frente a los 40 de la rubia, aunque también aporta el doble de vitaminas más potasio, más fósforo y más magnesio. Dejando de un lado su contenido alcohólico, tanto la cerveza rubia como la cerveza negra, son bebidas naturales que protegen al organismo de una oxidación y del envejecimiento celular, ayudando de esta manera a eliminar toxinas por sus propias propiedades diuréticas. Aunque ambas elaboran fermentando el grano, la cerveza rubia y la cerveza negra se diferencian por un procedimiento de tueste, el malteado, eso que hemos hablado tantas veces chicos. Pues para producir cerveza negra se emplean maltas más oscuras, las cuales pues se les otorga un color más opaco y un sabor más intenso con notas de café o de chocolate. Pero sin duda la malta no es la única disparidad entre la cerveza negra y la rubia, ya que también se utilizan lúpulos pues mucho más amargos en la fabricación de esta última pues para equilibrar el sabor. Precisamente se cree que los extractos de malta y de lúpulo que se usan en la cerveza negra podrían explicar los niveles más altos de hierro. Según el investigador inglés, Steve Axley, quien pues en paz descanse, digamos es el Messi de la cerveza artesana, bueno muchos ya lo conocéis porque tuvisteis el honor de compartir con él momentos y los que no pues tenéis muchos libros que hablan de él y que os podrían dar una pequeña pincelada de quién era. Bueno pues según el investigador decía que el ser humano podía vivir a base de naranjas y cervezas. Hasta el célebre médico de la antigua Grecia Hipócrates alababa esta bebida, otorgándole pues la cualidad de ser un calmante suave que apaga la sed. Fortalece el corazón y las encías, ojo. Ya hablaremos otro día de este punto cuando esté Alfred, pero me parece muy muy importante. Importante también es el saber diferenciar los beneficios de la cerveza y del café y cómo actúa tu cerebro cuando estamos hablando de estas dos bebidas. Si os parece vamos a dar primero la comparativa de la cerveza, a continuación la del café, ¿vale? Por partes. Pues empezamos con la cerveza. Esta parte del cerebro que se llama corteza cerebral, aquí ocurre pues la imaginación, la percepción, el juicio y la decisión. Cuando el alcohol llega a tu corteza cerebral te sientes menos enfocado, pero libera a tu cerebro de las distracciones cotidianas. Sin embargo con el café, cuando la andosina, adenosina, perdón, que es el químico cerebral que regula la somnolencia, cuando la adenosina se une al receptor te sientes cansado y entonces cuando la cafeína entra, el receptor se une a ella y una vez se ha unido a la adenosina tenemos pues lo que llamaríamos energía, por así decirlo. Se juntan este receptor con la adenosina y genera energía. Sin embargo, con la cerveza te vuelves más creativo. Entonces aquí hay dos cosas buenas, ¿no? Pues que la cerveza te quita la preocupación del mundo a tu alrededor, lo cual libera a tu cerebro para poder hacer conexiones más profundas y obtener grandes ideas. Frente a lo bueno que tiene el café, que es que la cafeína te hace efecto cinco minutos después de consumirla, lo que te da pues más energía y habilidad para concentrarte. Ojo, las dos tienen un punto malo y es que un par de cervezas te vuelve menos enfocado y disminuye tu memoria frente a lo malo del café, que es que tu cuerpo se vuelve tolerante al efecto de la cafeína y por lo que tendrás que tomar pues cada vez más café para tener la misma estimulación, ¿no? Lo mejor, o sea, la mejor hora para tomarlo tanto la cerveza como el café. Pues la cerveza es ideal cuando estás buscando que se te prenda el foco, es decir, que tener ideas. Mientras que el café es bueno cuando ya tienes una idea y solo tienes que enfocarte para sacar pues el máximo rendimiento a ti mismo, ¿no? Eso sí, tomar mucho de cualquiera de los dos puede hacer que pierdas los beneficios de ambos. Así que recuerda que todo con moderación es mejor. Conclusión, la idea te la aporta la cerveza y la ejecución te la aporta el café. Es decir, la cerveza es buena para impulsar a tu cerebro a generar nuevas ideas y el café es bueno para llevar esas ideas a cabo. Así que chicos, quedaros con esta reflexión. Son dos puntos o dos elementos o dos productos necesarios en nuestras vidas, tanto el café como la cerveza. Bueno, las dos son muy buenas. También hay café artesano, ¿por qué no decirlo? Que podíamos hablar un día de ello también. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, un día más en The Brewer Factory os traemos una noticia que a lo mejor no sabíais y es que la cerveza genera creatividad en uno mismo. Me gustaría saber si los arquitectos van a tope de cerveza y a los diseñadores también porque al final esta gente son súper creativas. Pero bueno, como hemos podido leer, seguro que no, porque en mayor medida la cerveza en vez de ser creativa te hace que se te vaya la cabeza, ¿no? Si os parece, pasamos ahora con la dieta. Bueno, con la dieta. Qué pesado. Ahora Alfred me diría, sí, ¿cómo estás de dieta? Bueno, desde aquí otra vez le volvemos a mandar muchos ánimos. Esperemos que esté presentando genial. Ya mañana os diremos qué tal ha salido. Pero ahora vamos con la receta de la semana que sigue siendo con un toque navideño. Y bueno, esta receta es de Alfred. Me la ha dejado ya escrita aquí. Me ha dicho hoy a nuestros oyentes les das esta recetita. Perfecto. Él es el cocinero y el de marketing. Así que vamos allá. Pues bien, chicos. Para hacer las chuletas de cerdo con salsa de cerveza tan solo vais a necesitar los siguientes ingredientes. Dos cucharaditas de aceite de oliva. Cuatro chuletas de cerdo con hueso. Sal, pues al gusto. O sea, aquí no voy a decir ni mucha ni poca. Cada uno echa la sal que quiere, como si no le quiere echar, que a veces hay gente mayor que no le quiere echar, o gente con problemas de corazón y demás. Sal a vuestro gusto. Pimienta recién molida, también a vuestro gusto. Dos peras peladas sin corazón y cortadas en trocitos pequeños. ¿Vale? Sin corazón es más que nada para que no os encontréis las pepitillas y cosas así. Una botella de cerveza. Aquí podéis escoger la que queráis. ¿Vale? Nosotros hemos utilizado una Pale Ale. No vamos a decir la marca, como siempre. Ya sabéis que no nos gusta hacer publicidad de unas y de otras. Y tres cuartos de cucharita de salvia seca. ¿Vale? La salvia seca es un producto que podéis encontrar en cualquier supermercado o herboristería o cualquier tipo de tienda así, ¿no? Para preparar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues precalentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio alto, sazonar las chuletas de cerdo con la sal y la pimienta y agregar a la sartén y cocinar hasta que estén dorados. Suelen ser unos cuatro minutos por cada lado. Transferir las chuletas a un plato y escurrir y dejar pues una cucharada de grasa en la sartén. Añadir las peras a la sartén y saltear a fuego medio lento, bueno medio alto más bien, hasta que estén doradas, que son unos seis minutos, y transferir las peras al plato junto a las chuletas de cerdo. Añadir la cerveza y la salvia en la sartén y con una cuchara de madera raspa los restos que hayan quedado en la sartén. Agrega las chuletas de cerdo y las peras nuevamente a la cacerola y pues llévala a hervir a fuego medio alto y cubre parcialmente la sartén con la tapa. Reduce el fuego abajo y rehoga hasta que las chuletas estén bien cocidas, que son entre cinco y siete minutos. Y luego ya tan solo tenemos que hacer lo siguiente, que es retirar las chuletas y las peras, quitar cualquier resto de grasa, subir el fuego a medio y cocinar hasta que el líquido se reduzca a la mitad, que son unos diez minutitos. Y servir las chuletas cubiertas con peras y salsas. ¿Habéis visto qué fácil es la receta? Tan solo ha sido esto, o sea, como hemos podido calcular, si va sumando los minutillos que os he dicho, en menos de veinte minutos tenemos un plato más que navideño y con nuestro toque de cervecita. Os repito los ingredientes, son dos cucharadas de aceite de oliva, cuatro chuletas de cerdo con hueso, sal y pimienta al gusto, dos peras peladas sin corazón y cortaditas pequeñitas pequeñitas, una botella de cerveza, nosotros hemos puesto una pale ale, podéis poner el estilo que queráis, y tres cuartas cucharitas de salvia seca. ¿Vale? Es muy sencilla esta receta, muy navideña y muy cervecera. Y bueno chicos, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, se ha echado de menos Alfred, es una sensación rara esto de grabar sin él al lado. Pero bueno, mañana ya estará aquí y vamos a grabar la lista que esta semana hemos estado mirando y tela marinera con la cantidad de votaciones que tenemos y preguntas y respuestas. Chicos, recordaros que podéis votar hasta antes de las ocho de la tarde, así que no dudéis en hacerlo. Hay cervezas nuevas en la lista esta semana, seguro, porque hay varias que lo están petando, así que bueno, metedle caña, votad y se acerca la Navidad y con ello se acerca el especial Navidad que ya tenemos preparado. Creo que os va a gustar muchísimo y bueno, nada más, ningún consejito se me escapa, pero bueno, tan solo eso. Hasta mañana chicos y recordad que con cerveza no hay tristeza. Muchísimas gracias por escucharnos y por qué no, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy, mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. ¡Adiós amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!